Muy bien, buenas tardes, estimados participantes de la ciudad de San Jerónimo del milenario Cusco. Bienvenidos a la videoconferencia Mujer, Derechos y Oportunidades de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. Este programa se creó en el año dos mil dieciocho en respuesta a la creciente violencia que se viene dando en contra de la mujer en nuestro país. Consta de tres módulos, derechos de la mujer y la familia, instrumentos de protección y acceso a los servicios, prevención, empoderamiento y emprendimiento. El día de hoy empezaremos este ciclo de conferencias con el módulo uno que tiene como objetivo principal informar sobre las políticas públicas referentes a los derechos de la mujer y los miembros del grupo familiar y estará a cargo de las especialistas y facilitadoras Gaby Fuentes Munarriz y quien les habla, Rocío Gamarra. Asimismo, queremos agradecer a la señora Felicita Quispe. Señora Felicita, muchísimas gracias por permitirnos estar con ustedes. Es usted la que ha hecho la gestión para que nosotros podamos llegar hasta San Jerónimo. Muchísimas gracias. De repente nos quiere dar unas palabras. Buenas tardes con todas las mamás, con todas las que están en presente en este plataforma Zoom. Muchísimas gracias, señora Rocío. Gusto de conocerles. De verdad, para mí es un gusto y un orgullo que las mamás que puedan en esos momentos capacitarse mediante este Zoom o mediante, bueno, no, mediante nuestro celular más que todo, ¿no? Es que muchas personas que quizás estábamos olvidadas como mujeres, sé que nosotros en todo este tiempo de pandemia, pandemia hemos estado, hemos llevado dos roles como como defensoras y también como cuidando nuestro hogar, la alimentación de nuestros hijos, cuidando quizás la salud y el bienestar de nuestros hijos más que todo. Y de verdad, muchísimas gracias. Estoy maravillada con ustedes que hayan aceptado o hayan visto en nosotras que para poder darnos estas capacitaciones mediante virtual. De verdad, muchísimas gracias, señora Rocío. Y muchas personas, muchos líderes que se encuentran en esta plataforma. Yo sé que no, no voy a, no, no lo voy a poderlo ver a todos, pero creo que también es el señor Andrés, Iván, ¿no? Muchísimas gracias que sé que vamos a aprender mucho de ustedes y también bienvenida, dando bienvenida a todos mis líderes que son como las mamás presidentes del vaso de leche. Estamos hablando con la señora, de la señora Jacqueline, que ella es presidenta, presidenta de Codival, ¿no? También a los demás, a las demás mamás, a las demás personas líderes que están ingresando. Yo sé que ahorita en estos momentos ya estarán ingresando porque ya yo les había llamado ayer en la tarde, les hablé, personalmente les he hecho recordar y de verdad, muchas gracias. No quiero ocupar más tiempo. Gracias por darme este tiempo pequeño para mí. Gracias. Gracias a usted por haber hecho la gestión y por permitirnos estar con ustedes. También el día de hoy contamos con la presencia del doctor Reinaldo Vargas, él es jefe de la participación ciudadana, quien quiere aperturar este ciclo de conferencias. Ok, muchas gracias Rocío, muy buenas tardes a todas y a todos. Saludar con de forma especial al equipo del comité distrital de Vaso de Leche del distrito de San Jerónimo, a la gestión de la señora Felicitas Kipri, a la y a la actual presidenta de este comité, la señora Yaqueline Llava, a la señora Andrés, a la señora Sonia Montesinos, Verónica Tito, Nancy, Rebeca, que ya se van sumando a este a este espacio de ciclo de un espacio en el cual quisiéramos dialogar con ustedes, cómo vamos tendiendo el tema de derechos, derechos de la mujer, derechos de la familia, ese era el tema muy importante que el día de hoy todo el equipo de del programa Mujer, Derechos y Oportunidades del Congreso de la República, de la Oficina de Participación Ciudadana, el día de hoy este hará llegar con con mucha satisfacción, con mucho agrado a a ustedes y les invitamos a poder dialogar, estamos convencidos, el el equipo que ha estado trabajando cada vez más de cerca con la población, tenemos a a Gabi, a Rocío, a la a la señora Berilda, a está Leslie, está el amigo Iván también del Parlamento Virtual Peruano que permanentemente anda captando todas las las notas y anda cubriendo esos espacios y entonces ustedes siéntanse digamos con la confianza y dialogar con con este equipo que se ha preparado y está dispuesto a dispuesta sobre todo a compartir en una forma muy muy interesante, interactiva con materiales como videos, con casuísticas sencillas de en la cual ustedes van a interactuar para luego entender la importancia que del rol de la mujer en esta vida, en esta vida de ciudadanía, pero sobre todo en esta vida de en la cual por ser personas tenemos derechos y derechos ciudadanos y la idea es que en este en este mundo, en este espacio peruano todavía, cusqueño, donde el tema de la del machismo sigue siendo arraigado en 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 nuestra ciudad y el país es que podamos empezar a dialogar y ver cómo algunos de esos mensajes que incluso son tan cotidianos, pues tenemos que empezar a desidentificar, tenemos que empezar a a sacar nosotros mismos de nuestro de nuestro vocabulario, porque a veces estamos acrecentando, fortaleciendo esas esas situaciones y que justamente hacen que se vaya vulnerando los derechos. ustedes como madres de familia y padres de familia saben que la formación, educación parte en casa y será pues ese el mensaje más importante, que la transmisión de lo que hagamos en el hogar a través de lo no de lo que digamos, no de lo que vayamos haciendo diario, varones y mujeres, papá, mamá, tío, tías con quienes convivimos, con esas familias más extensivas, este podamos transmitir esta línea de del derecho, ¿no? del derecho de ser ciudadanos, de ser personas, hombres y mujeres, donde lo más importante es que la corresponsabilidad sea el el espacio en el cual interactuamos de mejor manera, con un mejor equilibrio en las familias. estamos, vamos a tener un ciclo de tres jornadas, hoy, mañana y pasado, este, el día de hoy, la la congresista Matilde Fernández Flores, tercera vicepresidenta del Congreso de la República, está participando en el Congreso de la República, una reunión de junta de portavoces, porque ya se reanuda la las reuniones a nivel de todo el pleno del Congreso, entonces les envía también el saludo cordial para que ustedes reciban a través de 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 su mensaje y de lo que se haga en lo concreto, este, su saludo cordial. Esperemos que entre el día de mañana o pasado, ella misma se acerque a saludarlas, a compartir con ella su experiencia de lo que se está haciendo y cómo ustedes también pueden hacer llegar sus comentarios y este más bien invocar señora Jacqueline, señora Felicitas, y convoquen para el día de mañana también a sus compañeras, de esta manera que podamos este disfrutar de verdad de lo que viene a continuación, que ha sido preparado con mucho cariño desde el programa Mujer, Derechos y Oportunidades del área de educación, de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. Declaramos por aperturado este espacio y les deseamos los mejores seis. Adelante Rocío. Gracias doctor Reinaldo. Y todo lo que puede hacer la tecnología, ¿verdad? La señora Felicitas nos decía bienvenidas hasta San Jerónimo y nosotros felices de estar en San Jerónimo y uno de los lugares tan bonitos que tiene Cusco. Cusco es una ciudad que tiene muchísima historia, fue cuna de la cultura incaica y todos nos sentimos orgullosos de ser peruanos porque hemos tenido un pasado lleno de historia y además que también se encuentra Machu Picchu, que es una de las maravillas del mundo, ¿no? Entonces todos estamos felices de ser peruanos y felices de tener a Cusco en nuestro país, ¿no? Entonces vamos a conocernos un poquito, ¿les parece? Vamos a hacer una pequeña dinámica. Yo me voy a presentar, mi nombre es Rocío y voy a decir una palabra, solamente una palabra que me identifique. No vale decir las propiedades, el dinero, los títulos novidiarios, por si acaso, solamente una cualidad que tenemos, que es lo que nos caracteriza. Por ejemplo, mi nombre es Rocío y a mí me gusta ser muy solidaria, me gusta ayudar a las personas. Entonces mis amigos me identifican por eso, porque soy solidaria y a mí me gustaría ver, conocer un poquito a la señora Felicitas, que ella es la que nos ha convocado por acá. ¿Qué cualidad tiene ella? A ver. Buenas tardes nuevamente. Buenas tardes con usted, señorita, con todas las mamás que están en plataforma y también con la señorita Gaby, con ella es la que me vi conectada más antes. Muchísimas gracias. Mi nombre es Felicitas Quispeyapura. Bueno, soy de la ciudad de San Jerónimo, por supuesto que Cusco, ¿no? Machu Picchu. Mi cualidad, a mí me encanta, así como usted que eres solidaria, soy una persona solidaria de tomar decisiones en una sola. Y para el bienestar de nuestro, de nuestro, de Cusco, ¿no? Para el bienestar de nuestro pueblo, más que todo. Me encanta ayudar a muchas mujeres que sean así como yo. Gracias. Gracias, señora Felicitas. Le cuento que cuando estamos en una conferencia virtual, como a veces no podemos activar el audio, los aplausos son así. Entonces, vamos a hacer como en el lenguaje de sellas. Cuando una persona participa, todos vamos a aplaudir así, ¿ok? Señor Líjar, aplauda. Listo, todos aplaudimos. Así, ¿no? Entonces, gracias, señora Felicitas. ¿A quién le gustaría que se presente? ¿A quién le gustaría que nosotros conozcamos? La señora Jacqueline, no sé si se podría ya presentarse con la señora Jacqueline de comité. Señora Jacqueline, por favor, preséntese usted y así sucesivamente, como Magali, que está ahí la señora Rebeca, está ahí la señora Ángela, de mi César Fiorella. Hay muchas más mamás que están ingresando. Por favor, preséntense. Hoy día vamos a conocer a unas tres, cuatro por cuestiones de tiempo, ¿les parece? Entonces, como Magali está como la cámara encendida. Hola, Magali, ¿te puedes presentar? Hola, buenas tardes, señor Rocío, señora Felicitas. Mi nombre es Magali Arisa Pinedo, soy de Cusco, del distrito de San Jerónimo. Bueno, mi cualidad es, soy muy amigable, me gusta ayudar a las personas, y soy también, me considero una mujer luchadora, que saco adelante también a mis hijas, como dos hijas, y bueno, esas son mis cualidades, yo pienso. Gracias. Muy bien, es importante, ¿no? Las mujeres somos muy luchadoras, ¿verdad? ¿A quién te gustaría que nosotros conozcamos Magali? Una persona más para poder empezar. Ahí la señora que tiene el teléfono, ahí hay la señora Jacqueline, y aprendió a ver la señora Jacqueline que le estaban nombrando. Señorita, buenas tardes a todas las compañeras. Felicitas. Bueno, yo me llamo Jacqueline Gonzalo, soy de Cusco, de San Jerónimo. Yo soy bien solidaria con las personas, soy responsable en las cosas que me propongo, soy buena, buena mujer, mis cualidades. Muy bien, felicitaciones, y ahí está con su niña que está escuchando también la conferencia. Eso es muy bueno. Entonces ahora vamos a conocer a Gaby. Gaby, buenas tardes, te gustaría presentarte, y así empezamos esta videoconferencia. ¿Cómo estás? Gracias, Rocío, muchas gracias a cada uno de ustedes por estar aquí, y esperando que se encuentren muy bien por casa. Bueno, basándonos a la dinámica que ha hecho Rocío, ¿ustedes creen que en un inicio de nuestra historia, la mujer tenía esa libertad de expresarse, como lo ha hecho la señora Felicita, Jackie, Magali? ¿La mujer podía hablar sobre sus sueños, sobre sus objetivos, sus metas, o por lo menos tomar decisiones? Claro que no. En un inicio de nuestra historia, ser mujer en nuestro país no fue fácil, porque nuestra sociedad fue diseñada por varones y para varones. Nosotros hemos tenido una sociedad patriarcal. Es una forma de organización política y social que da ventajas a los hombres y no permite que las mujeres decidan sobre su vida. Antiguamente, bajo un concepto equivocado, se tildaba de natural que la mujer no tuviera derechos. Para empezar, la mujer no tenía derecho a elegir a su pareja. No tenía derecho a la educación, al trabajo, al voto, a formar parte de las Fuerzas Armadas. Se encontraban así, como observan en esa fotografía. Sin voz, confinadas dentro de sus hogares, a la crianza de sus hijos y a tener relaciones sexuales con sus esposos. No tenían derecho a la planificación familiar. Es decir, que muchas mujeres perdían la vida en el parto. En esa época, se registró un alto índice de mujeres que se sentían frustradas por no tener libertad de lograr sus objetivos personales. Participaban poco o nada en la vida social y política. Por esa razón y por muchas cosas más, empieza la conquista de los derechos de la mujer. Las mujeres han ido ganando espacios y conquistando derechos a lo largo de los años para lograr la igualdad entre hombres y mujeres a través de manifestaciones públicas, marchas y huelgas que fueron escuchadas a nivel mundial. En cuanto a la educación en el Perú, pueden observar la fotografía. Ella es María Trinidad Enríquez, ladrón de Guevara. Fue la primera mujer en cursar estudios universitarios en el Perú y Sudamérica, así como también la primera mujer en graduarse como bachiller en jurisprudencia, no como abogada porque en esa época estaba prohibido otorgar un título profesional a las mujeres. Ahora, acerca de las votaciones en el Perú. En 1955 se otorgó a las mujeres el derecho a la ciudadanía con voto restringido, es decir, alfabetas mayores de 21 años y casadas mayores de 18 años. Ahí observamos una fotografía de 1956, donde las mujeres están efectuando su derecho al voto por primera vez. Recién en 1979 se da el sufragio universal, es decir, que todos los todos los ciudadanos mayores de 18 años tenía, podían ejercer su derecho al voto, sepa o no leer o escribir. Hemos tocado un poquito de nuestra historia para recordar que nuestra sociedad en aquella época no reconocía el valor intelectual de la mujer y su capacidad para ejercer profesiones al igual que los hombres. Como lo mencioné en un inicio de la videoconferencia, ser mujer no es fácil, pero a pesar que la sociedad nos había encasillado en ciertos roles, todo lo que disfrutamos fue gracias a mujeres excepcionales que lucharon por su emancipación, destruyeron las barreras que la sociedad les impuso. Así que en la actualidad observamos a muchas mujeres realizando actividades que en un inicio solo han realizado por ellos, como por ejemplo, mujeres policías, mujeres que conducen maquinaria pesada, y en el surf, que es solo un deporte exclusivo para varones. Y si continuamos, vamos a encontrar miles de ejemplos que nos harán sentir orgullosas de ser mujer. Gracias, Rocío. Ahora tenemos tres preguntas para ti. Y puedes responder con la pregunta que te sientas más cómoda. ¿Sí? La primera pregunta es, ¿qué observaste en el video? La segunda, ¿cómo te sientes al ver el video? Y la tercera, ¿qué reflexión harías? A ver, les invito a participar, por favor, solo dos personas. Vamos a dejar un ratito la pantalla. A ver, la señora felicita. Ya. Ya. Bueno, bueno, ¿no? Hemos observado en el video en que una madre trabaja, hace la soldadura, ¿no? De un que normalmente que los varones hacen. Y en la segunda, mira, no solamente que los varones pueden trabajar como soldadores, o no solamente las mujeres o los varones pueden trabajar en construcción. También las mujeres lo hacemos. Ahora, fuera de lo que nosotros salimos a trabajar, también nosotros tenemos que cumplir las tareas en nuestra casa. ¿No es así? Ahora la tercera, ¿cuál es la pregunta? Que se me fue. La tercera. ¿Cómo nos harías? También. La tercera es, ¿qué reflexión haría con respecto a la situación de la mujer en la actualidad? Ya. Bueno, ¿no? No tener miedo a trabajar a lo que se nos presente, ¿no? En cambio, yo no soy la persona de achicarme cuando es un trabajo de varón, o yo puedo trabajar igual. Y no tener miedo, tiene que ser la igualdad. Al menos el pago de las mujeres debería ser igual que los varones, porque nosotros tenemos el mismo trabajo. Y aún yo me puedo considerar aún mejor que un varón puede trabajar. Eso sería mi recomendación, no tener miedo y seguir adelante como mujeres luchadoras. Y tenemos que empoderarnos. Gracias. Una más. Una más que quisiera participar. A ver, Felicita, tú que conoces a todo a tu equipo, ¿quién quisieras que comparta su opinión? ¿La señora Rebeca estará por ahí? ¿Rebeca cayó? O si no, también la señora Magali puede también hablar. Que ellas son personas que trabajan duro. Buenas tardes. Señora Feli, estoy acá, Magali. Bueno, la primera observación que tuve, así bueno, como dicen las mujeres, nunca creo que debemos derrotarnos por cualquier trabajo. Vimos que una mujer puede ser soldadora, puede ser carpintera, puede ser hasta cánico, ¿no? Y yo creo que en la primera observación que yo tuve es que la mujer hoy en día está saliendo más empoderada en todo, en todo el trabajo que uno puede realizar. Hasta quizás estamos haciendo un trabajo mejor que los varones. Ahora, ¿cómo te sientes viendo? Yo me siento bueno. Viendo el video, yo me siento muy satisfecha con todos los logros que uno hace, ¿no? Yo tengo vecinas que son carpinteras, tengo vecinas que son soldadoras, tengo vecinas que hasta son panaderas. Y bueno, la reflexión que yo tengo es que ninguna mujer debe ser pisoteada o humillada porque somos quizás mejor o mucho mejor que los varones. Porque hoy en día la responsabilidad también que uno tiene en el hogar, siendo como ama de casa o siendo madre de sus hijas o siendo esposa de su esposa, creo que realizamos hasta el trabajo quizás mucho mejor que los varones o tenemos más trabajo que los varones. Muchas gracias Magali, muchas gracias. Lo que a mí me ha llamado la atención en ese video, que a ella la hemos visto feliz, ¿verdad? Porque se siente útil para la sociedad y su hogar con una autoestima muy elevada, ¿verdad? Porque se siente útil para la sociedad y su hogar con una autoestima muy elevada porque sabe que con su trabajo puede cubrir las necesidades básicas de su familia. ¿Quién se ha sentido identificada al ver este video? A ver, hacemos la manito, yo también me he sentido identificada. Lo que se busca es promover la igualdad y respeto del hombre y la mujer y esto lo reconoce la constitución que nos dice, todas las personas son iguales ante la ley, tienen los mismos deberes y derechos, sin distinción de raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier índole. Sabemos que la persona humana tiene dos dimensiones, lo laboral y lo familiar. Y desde que la mujer decidió insertarse a mundo laboral, como que estas dos esferas se enfrentan. Es ahí donde se tiene que buscar una conciliación entre la vida laboral y familiar. Encontramos tres agentes conciliadores. Por un lado tenemos al Estado, al otro extremo tenemos la empresa o trabajo y en el centro tenemos a la familia. Entonces, es importante resaltar el papel del Estado como agente conciliador que establecerá las políticas públicas que fomentarán la participación de la mujer y promulgará leyes especiales de protección por su condición de madre, en lo laboral, protección contra la violencia y para promover su participación política. Y así puedan ser buenas profesionales, buenas madres, buenas esposas y buenas hijas. ¿Qué es lo que tanto buscamos nosotras las mujeres? Ahora vamos a ver por nuestra condición de madre. ¿Qué protección se brinda a las mujeres en el Perú? Desde el instante de la concepción se le considera a la mujer gestante madre de un niño y nada puede impedirle que ejerza su maternidad. Por ello, dado los cuidados especiales que tanto ella como su hijo necesitan, nuestra legislación contempla periodos de descanso antes y después del parto. Esos periodos se llama descanso prenatal, antes del nacimiento y postnatal, después del nacimiento, cada uno por 49 días, teniendo un total de 98 días de descanso por causa de maternidad. También se contemplan casos especiales, gemelos, discapacidad, partos múltiples, etcétera. También tienes derecho a comunicar a tu empleador si consideras que las labores que estás desarrollando atentan contra tu salud y la del embrión o el feto y esto debe estar certificado por el médico tratante. Asimismo, de acuerdo a la ley, el empleador tiene que adecuar el puesto de trabajo para evitar algún peligro que ponga en riesgo su salud. Por ejemplo, en la actualidad, las mujeres embarazadas se encuentran dentro de la relación de personas del riesgo de COVID-19. Derecho a no ser despidida o que no se renueve el contrato de trabajo. Se prohíbe el despido y no renovación de contrato por motivos vinculados con la condición del embarazo o el periodo de lactancia. Se considera ilegal discriminar a la trabajadora gestante cuando postula a un empleo. El potencial empleador no puede solicitar a las candidatas a un puesto de trabajo una prueba de embarazo. Integrando a los padres. A fin de promover y fortalecer el desarrollo afectivo entre los padres y el recién nacido, todos los trabajadores de la actividad pública y privada contemplan 10 días para estar juntos con su recién nacido y a 30 días de licencia que se detallan en la ley. Todos los miembros del hogar somos responsables del cuidado al interior de la familia. El padre o la madre que ejerce la tenencia de hijos aporta la pensión de alimentos con las labores que realiza en casa. Esta ley establece que el padre o la madre que ejerza la tenencia de los hijos aporta la pensión de alimentos con las labores que realiza en casa. ¿Qué entendemos por labores domésticas? Ahí observamos en las fotos a una madre de familia, pero que también podría ser un padre de familia que limpia, barre, plancha, tiene la casa ordenada y que también está formando a un ser humano. Ahí tenemos que resaltar. Le está enseñando valores básicos, desde buenos días, gracias, por favor, cepillarse los dientes, comer saludable, entre otros. Enseñarles a ser personas respetuosas y también es una oportunidad para formar personas bajo los principios de igualdad. Si hay ancianos en casa, también se queda al cuidado de ellos, una labor realmente agotadora y muy poco valorada. Con esta ley se reafirma que ambos padres deben atender las necesidades de sus hijos en igualdad de condiciones y ello no sólo implica una responsabilidad económica, sino también asumir de manera conjunta el rol de cuidado y atención de los hijos. Ahora, si tenemos familiares directos como son tus padres, cónyuge o hijos y que se encuentren con enfermedad en estado grave o terminal o sufran accidente que pongan en riesgo su salud, tenemos derecho a que nos concedan una licencia remunerada por siete días. Y si se necesitará ampliar los siete días de permiso, puede hacerlo llegando a un acuerdo con tu empleador y haciendo llegar un certificado del médico tratante. Ahora, en caso de hijos menores de 18 años que tengan cáncer, la licencia se puede extender por un máximo de un año con goce de haber. Hemos escuchado como el Estado se preocupa por generar políticas públicas que promuevan la conciliación del trabajo con la vida familiar y ha facilitado que la mujer pueda trabajar fuera de casa y aporte en mejorar la calidad de su vida de su familia. Sin embargo, aún falta mucho por hacer, más aún en las zonas rurales. Asimismo, conociendo nuestros derechos como ciudadanas, evitaremos que nos discriminen. Así haremos valer nuestros derechos y respetando los de los demás. Tenemos leyes especiales de protección laboral a la mujer, derecho a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Cuando hablamos de igualdad, nos referimos a la igualdad en capacidades, oportunidades laborales, sociales, políticas, etc. Pero estas igualdades deben tomar en cuenta el respeto y la consideración de las diferentes reales entre el hombre y la mujer. Otro derecho importante es igual remuneración por igual trabajo. Evita que se produzca una situación de discriminación en la que un trabajador o trabajadora, realizando las mismas labores y en igualdad de condiciones que su par, las mujeres puedan estar percibiendo una remuneración menor. Así que la empresa tendrá que elaborar un cuadro de categorías y funciones donde nos indique por qué un trabajador gana más que una trabajadora. Por esta razón, se tomará en cuenta para la elaboración del cuadro los siguientes puntos. Antigüedad, perfil profesional, experiencia laboral, convenio colectivo o si se tratara de una mano calificada. Ley de prevención y sanción de hostigamiento sexual. El concepto de hostigamiento sexual es una forma de violencia expresada como conducta de naturaleza o connotación sexual o sexista, no deseada por la persona contra la que se dirige, que puede crear un ambiente intimidatorio, hostil o humillante. Puede afectar a la víctima en su actividad, situación laboral, docente, formativa y de otra índole. Ahora, ¿cómo podemos reconocer el acoso laboral? El acoso es cuando alguien de tu trabajo te ofrece un beneficio a cambio de un favor sexual. Tiene conductas de carácter sexual que nos intimida, como bromas, gestos obscenos, acercamientos corporales, entre otros. La persona hostigada se siente humillada, ofendida, intimidada. Según las estadísticas, las mujeres son las principales víctimas, pero los hombres también pueden serlo. El que hostiga puede ser sancionado con una amonestación, suspensión o término de contrato e incluso puede ser renunciado porque el acoso sexual es un delito. En la actualidad, el Ministerio de Trabajo tiene una plataforma virtual que es un servicio que se denomina Trabaja Sin Acoso. Ahí recibirás orientación psicológica, asesoría legal y un especialista que te acompañará mientras dure todo el proceso. Todo esto totalmente gratuito. Antes, lanzar un piropo era toda una poesía. Antiguamente, los caballeros se esforzaban para decir un piropo a una dama que llamaba su atención y usaban un verbo florido. Pero hoy en día, esos caballeros se han convertido en barriobajeros, que lo único que sale de su boca son vulgaridades, poniendo en situación incómoda la adulada. Según las estadísticas, le da promedio en que el acoso empieza para las mujeres es de siete años. Pero, ¿qué es el acoso? Se considera acoso de forma general cuando una persona que no está legítimamente autorizada para ello, acecha a otra de manera reiterada e insistente, alterando gravemente el desarrollo de su vida diaria. Las mujeres, en todas las etapas de su vida, deben antes hacer cualquier cosa en su vida, aprendernos para salir, para evitar el acoso. Si corresponde el saludo a un compañero de trabajo, no lo vaya a malinterpretar. Sonreír al jefe, no vaya a creer que me estoy insinuando. Aceptar un trago, quizás tenga droga. Pedir que un amigo la lleve a su casa y si se sobrepasa, hasta mostrarnos desnudas frente a nuestra pareja. No vaya a ser que me tome fotos y grabe videos y después lo use para extorsionarnos y termina nuestra relación. En suma, las mujeres acabamos convertidas en víctimas potenciales. Para identificar si eres víctima de estas conductas, es importante saber y aceptar si algo te incomoda, disgusta o afecta. Un elemento clave es tu consentimiento. Si dices no, es no. El decreto legislativo número 1410, que se ve en el 2018, incorpora el delito de acoso, acoso sexual, chantaje sexual y difusiones de imágenes materiales audiovisuales o audios con contenido sexual al código penal. El acosador recibirá entre 5 a 8 años de cárcel, dependiendo la gravedad del delito. Si te sientes que sufres el acoso, puedes llamar a la línea 100, chat 100 o al CEN, totalmente gratuito. Porque en el mundo laboral se necesita tanto de mujeres como de hombres y tiene que haber armonía en los diversos ámbitos de vida. De ambos para que exija, para que exista equilibrio y salud. Ahora, sobre la participación política. Esta medida fue incorporada en el Perú en 1997, estableciendo inicialmente un porcentaje mínimo de 25% de mujeres u hombres en la lista de candidatos al Congreso. Posteriormente, el porcentaje se incrementó a 30% y se amplió la medida para elecciones de alcaldía, regidurías y gobiernos regionales. Asimismo, invirtió la modificación de la ley 26.859, mediante la ley 31030 de paridad y alternancia, publicada el 23 de julio de 2020. La cuota para congresistas ascendió al 50% de manera alternada, fortaleciendo así la democracia peruana. Ahora, ¿por qué es importante que las mujeres participen en política? Porque ellas pueden indicar los problemas que afectan a las mujeres en diversas etapas de nuestra vida. Como por ejemplo, mortalidad materna, la violencia contra la mujer, el embarazo de adolescentes, programas productivos para mujeres, escolaridad de la mujer en la edad adulta, la participación de mujeres en espacios de decisión, contribuir a la construcción de un país democrático, inclusivo e igualitario, entre otros. Es importante que nosotras como mujeres apostemos y le demos la oportunidad a otras mujeres para representarnos en la toma de decisiones, porque a pesar de que la población femenina es superior a la masculina, las mujeres elegidas no alcanzan ni el 5% de esa representatividad. Bueno, para concluir, es importante reflexionar que en una sociedad democrática, nosotros como ciudadanos, les damos el poder a las autoridades mediante nuestros votos en las elecciones, pero a veces tenemos un rol pasivo, porque después de las elecciones nos alejamos de las instituciones y autoridades. Como ciudadanas, todas las mujeres tenemos derecho a participar en los asuntos de nuestra comunidad, tenemos que hacer un autoanálisis personal, utilizando dos modelos de vivir en la comunidad. Nos preguntamos, ¿somos pobladoras o ciudadanas? Pero antes, vamos a ver la diferencia que hay entre ser ciudadana y ser pobladora. Y que nos dice la raya, la pobladora solo existe, no ejerce contrapeso con el poder, espera a que el gobernante haga algo por él o ella. La ciudadana tiene derechos y deberes. Vamos a hacer un test en casita para reconocernos si somos pobladoras o ciudadanas. Con solo dos preguntas, nada más. A ver, su objetivo de una pobladora es vivir bien con su familia y su trabajo. Imagínense, hay un sí o un no. Tienen que hacer un aspa, ¿sí? Su objetivo de una ciudadana es participar, busque el bienestar de todos, se siente responsable del progreso de la localidad. Sí, no. La actitud de una pobladora como electora es, no entre política porque ella vive de su trabajo, elige porque la obligan, al final todos los políticos son iguales. Sí, no. La actitud de una ciudadana como electora es, elige con conciencia y responsabilidad, luego vigila el trabajo de la autoridad electa, exige sus derechos a participar, a controlar y a ser consultada. Sí, ¿no? Bueno, este autoanálisis es personal que te permita reflexionar qué aportes estoy dejando a mi país como ciudadana. Sí, muchas gracias por estar aquí. El hecho de que ya estés aquí informándote ya es un gran paso para llevar una sociedad más justa y equilibrada, que es lo que en realidad todos necesitamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Gaby. Realmente muy interesante tu exposición, porque luego de escuchar, vamos a ver, vamos a abrir nuevamente las cámaras, vamos a ver acá cinco vasos, uno de color verde, uno de color amarillo, uno de color rojo, uno de color azul. Y quería decir que tu charla es muy interesante porque nosotros tenemos que conocer nuestros derechos y yo creo que todas las personas que están participando el día de hoy en esta charla se pueden considerar ciudadanos. ¿Por qué? Porque están participando, están colaborando con el bienestar de todas las personas de San Jerónimo, porque son personas que están apoyando siempre a las personas necesitadas, ¿verdad? Entonces ya se pueden llamar ciudadanas porque están colaborando para mejorar su comunidad. Entonces, ¿se acuerdan los colores de los vasitos? Eran de color amarillo, azul, verde, rojo, solamente cuatro colores. Yo les voy a hacer una consulta. ¿Qué color de vaso les gustaría escoger? Yo voy a preguntarles, por ejemplo, ahí la señora de color, está con una chompita de color azul, hace rato ha estado queriendo participar, lo que pasa es que no está su nombre en el chat. Yo le voy a dar opción para que active su audio. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Maritza. Maritza, buenas tardes. ¿Qué color de vaso te gustaría escoger? ¿Amarillo, azul, verde o rojo? El amarillo. Una pregunta súper fácil. ¿Cómo te sentiste en la charla? ¿Cómo me sentí yo motivada, alegre, más que todo conociendo nuestros derechos, sabiendo que estamos, por ejemplo, nuestros derechos están en la constitución política? Es muy interesante informarnos, ¿no? Porque yo decía, ahorita que estaban hablando sobre el acoso, esas cosas, yo un tiempo trabajé en la empresa Universal Textil en Lima y me sentía jocosada por un mecánico. Cuando yo trabajaba, el mecánico... Uy, se fue el internet. Se me insinuaba, pero cuando yo iba a hacer algún... ¿Me escuchan? Sí, sí, ahora sí. A ver. Como les iba contando, me sentía acosada y no sabía que podía haber denunciado, ¿no? Lo decían, me doy cuenta y decía, ¿cómo no sabía en ese entonces para que yo le denuncie a esa persona? Porque era un joven, al igual que yo, ¿no? Y me sentía así, porque cuando iba a ser el señor, necesito que me lo arregle, y el señor ya me molestaba. Hasta que hice un comentario con una amiga, le dije, yo me voy a quejar con el jefe de este señor. Y fue donde cesó recién, porque una de sus amigas escuchó y le fue con el chisme. Ya nunca más me molestó. Para mi buena suerte. Pero sí me sentía, de haber sabido, lo hubiera denunciado. Qué bueno, qué bueno que supiste defenderte, porque supiste hacer valer tus derechos. Porque nosotros como mujeres, como varones también, porque no nos vamos a hacer de la vista gorda y decir que los hombres tampoco no son acosados. También hay acoso de parte de las mujeres a los hombres, ¿no? El objetivo de esta charla no es promover una competencia entre los hombres y las mujeres. El objetivo es reconocer que somos iguales, que tenemos los mismos derechos y que merecemos el mismo respeto, porque somos valiosos como personas. Y qué bueno que tú supiste hacerte respetar como persona, porque tú eres valiosa. Y tenemos el derecho de ir a trabajar en paz, tranquilas, y que no nos molesten, ¿verdad? Entonces, ahora ya sabemos que cuando nos acosa, podemos hacer la denuncia. Primero al jefe, luego podemos hacer la denuncia al comité, porque toda institución que tiene más de 20 empleados tiene que tener un comité que vea ese tipo de denuncias. Y además, si no nos hacen caso, podemos hacer la denuncia a la Sunafil, ¿no? Porque en el Ministerio de Trabajo está establecido que no nos pueden acosar en el trabajo. Pero ahora también es un derecho pasar por la calle tranquilas. Ustedes deben recordar que cuando éramos jovencitas, a veces pasábamos por la calle, nos decían algunos piropos subidos de tono, ¿verdad? Y a veces cuando uno reclamaba, todavía se daban por ofendidos y nos insultaban muchas veces, ¿no? Entonces, ahora nosotros tenemos el derecho de caminar por las calles sin que nos estén piropeando, digamos así, y diciéndonos cosas que nos incomodan. Porque tenemos derecho también a vestirnos como queremos, porque muchas veces dicen de que, ah, pues se puso la minifalda y entonces tengo derecho a decirle lo que yo pienso, ¿no? Y no es así. Muy bien. Felicitaciones por tu intervención. Aplausos, aplausos. ¿Alguien más que le gustaría participar? Sí, muy bien. Señor Ijar, de todas las leyes que hemos mencionado, ¿cuál de ellas no conocía? ¿Cómo dice? De todas las leyes que hemos mencionado, ¿alguna de ellas no conocía? ¿O cuál le parece que es más relevante, más importante de recordar? Bueno, el más relevante para mí ha sido de que la igualdad hoy en día laboral, ¿no? Aunque en muchos casos se ve que no se aplica. Pero sabiendo reclamar la ley, hay que exigir de que todos somos iguales en ese sentido. Pero en algunos casos se ve que somos, hacen ecos, en otros casos en la vista gorda, ¿no? Entonces tenemos que buscarle la solución a este impasse que está sucediendo. Ahora, mayor razón con esto y acá de la pandemia, muchas personas se están viendo desigualdades, ¿no? Se están quedando especialmente los jóvenes sin trabajo. Entonces, dicen que por antigüedad. Entonces, están agarrando más personas con años de servicio y a los pueblos jóvenes para no entrar a la planilla los están dejando fuera de servicio. Eso es lo que más me ha llamado la preocupación hoy en día. ¡Bravo! Muchas gracias, señor Ijar. El señor Ijar siempre colabora con nosotros. A ustedes. Un aplauso, un aplauso, ¿verdad? Entonces, a ver, por ahí alguien prendió también su camarita y se escondió nuevamente. Moto05, E5. Ah, el señor Reinaldo Vargas también quiere participar. Está levantando la manito. A ver, vamos a activarle el audio. ¿Qué? Ah, no, creo que no. Me equivoco. Ahí está, muy bien. Le voy a activar el audio a la ceñito. A ver, ¿cuál es su nombre? Ya puede activar su audio. En el micrófono que está a la izquierda, hágale clic. Si todos con esta pandemia todavía estamos aprendiendo a usar la tecnología, ¿verdad? ¿No? Entonces, a veces es un poco complicado. Para nosotros también al inicio fue un poco complicado acostumbrarnos y poco a poco hemos ido aprendiendo. Todos estamos aprendiendo. Esa pandemia nos ha enseñado a aprender sobre lo que es la tecnología y entrar a un nuevo mundo, ¿verdad? Y tenemos que ingresar. Muy bien, ya activó su audio. Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Cuénteme. ¿Cuál es su nombre? Gladys. Gladys, mucho gusto. Me llamo Gladys. Mucho gusto, Gladys. A ver, Gladys. Gracias. Mucha la tecnología no puede utilizar bien el celular. Sí, todos estamos en lo mismo. No te preocupes, Gladys, porque esta tecnología, esta pandemia ha hecho que todos ingresemos de golpe a la tecnología. Claro, para los que son jovencitos, que tienen 15, 18 años, es fácil porque ellos han nacido con la tecnología, ¿no? Pero para nosotros que somos medianitas nos cuesta un poquito la tecnología. Entonces, no te preocupes que todos estamos igual, porque a nosotros también nos pasa. A ver, Gladys, te hago una consulta. Ahora ya sabes cuáles son tus derechos, ¿verdad? Y después de que ahora ya conoces tus derechos, ¿a qué te comprometes? Me comprometo a esforzarme más, a tratar de superarme, tratar de mejorarme un poco mental y físicamente, seguir adelante, ¿no? Tratar de salir de la pandemia y ojalá que regrese el trabajo donde estaba trabajando y ya, pues, seguir, ¿no? Adelante. Muy bien, Magali. Y ahora cuando ingreses en el nuevo trabajo, yo estoy segura que no vas a dejar que atropellen tus derechos, ¿verdad? Porque ya tienes las leyes para que tú puedas reclamar que respeten estos derechos. Sí, esta época es una época bastante difícil para todos, para todos, ¿no? Estamos pasando momentos muy difíciles. Entonces, finalmente, muchas gracias. Aplausos para Gladys. Aplausos para Gladys. Todos vamos a aplaudir. Muy bien. Gracias. Gracias, Gladys. Entonces, finalmente, luego de recordar algunas palabras claves de la charla, podemos quedarnos con la siguiente conclusión. Que es muy importante que las personas, en especial las mujeres, conozcamos nuestros derechos y las leyes que nos protegen. Porque nadie puede demandar el cumplimiento de aquello que desconoce, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nos estaban contando de que cuando era jovencita la habían acosado a una de sus compañeras y ella no sabía que era un delito. Entonces, ahora ya sabemos que es un delito y que podemos denunciar, ¿no? Entonces, es importante conocer las leyes que nos protegen. Y además, es fundamental promover que las mujeres se conviertan en agentes de cambio. Lo que están haciendo ustedes, porque ustedes se están capacitando para que luego ustedes hagan el efecto multiplicador y lleven a todas las personas de su comunidad para que ellas también sepan las leyes que las protegen y puedan defenderse. Para culminar, hemos escogido una linda frase para todos ustedes. Entonces, vamos a compartir nuevamente la pantalla. Y dice, tienes todo el poder que necesitas dentro de ti mismo. Muy bien, muchísimas gracias. Un aplauso para todos ustedes por haber participado. Un abrazo también con mucho cariño para todos ustedes por haber participado.